Hola gente de Youtube, vamos a reaccionar a la final de la Convergol Divertadores con relato chileno, porque yo soy chilene, chilene Ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gol de Gabi, world! ¡Gol de Gabi gol, Gabi, Gabi, Gabi! ¡Gabi, Gabi, Gabi, Gabi gol! Todo se lo gato ¡Lóntima! ¡ ¡No me lo pongo a Naduna, enviado! ¡Lóntima aquí en Gran Geret! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!